Sí, de hecho hace poco estuve acá promocionando una canción. ¡Ay, mirá, ahí soy yo! ¡Qué lindo concierto! ¿Dónde es eso? Fue en Santa Cruz abriendo el concierto de Sebastián Yatra, lo cual fue un montón. Cierto, vi en las redes que se conocieron, enseñaron unas fotos. Sí, tenemos nuestros videos, charlamos. Cuando estaba dando el show, algo que pasó súper divertido, mi equipo estaba atrás, bambalinas, así estaban como que ayudándome, porque hice un cambio de vestuario, cosas así. Y mientras daba el show, cuando salí, me dijeron, Lu, no sabes, Sebastián salió de su camerino y espió así, estaba con todo su guardaespaldas atrás, y estaba viendo tu show. O sea, te estaba viendo tu arte. Sí, estaba viendo el show, fue increíble, yo así como que ¡guau! Y después mi hermana, que fue como mi manager ese día, preguntó así, porque no te dejan ver a los artistas normalmente, porque vienen y yo... Ni entre artistas. Ni entre artistas, ¿no? Claro. Es como que me lo negaron a muerte desde el primer día, si no lo vas a ver. Y yo, ok, bueno. Y preguntó a mi hermana y dieron como que, por favor, sí, pasa. Y yo, ¡guau! ¡Hola, Sebastián! ¿Sabes qué? O sea, está buenazo conocerlo, todo bien. No es que sea un fan de su trabajo, pero sí me interesa mucho hablar del tuyo, porque no cualquiera puede estar abriendo un show internacional. Lo de Yata, que me guste o no, es una cosa aparte, pero este tipo de shows no es para cualquiera. A ver, contame un poco cómo accedes a abrir un conciertazo de esta magnitud. Bueno, igual a mí me choca un montón. Me choca todas las cosas que me pasan. Aprendí a aceptarlas, pero todavía no me las creo, ¿no? Porque voy un año y medio de carrera. O sea, hace año y... No, mentira, año y tres meses. Hace un año y tres meses yo estaba en este mismo programa presentando mi primera canción. Sí, ¿verdad? Ajá, hace un montón. Pero bueno, cuando me dijeron, me dijeron, Lu, ¿estás libre de estas fechas? Yo, sí, ¿por qué? Y ahí la posibilidad de que habrás un concierto. Yo, ¿quién va a venir? No me querían decir, no podían decirme. Hasta que lo confirmaron, porque tenían que hablar la gente que lo trajo y la gente de su equipo y todo el mundo tuvo que hablar para ver si es que yo era como que la persona adecuada y empezaron a ver que yo también era tipo artista como él, hacía pop. Claro, cool, que tengas toda esa perspectiva. Exacto, y la onda así más... Ay, mira, ahí se me produce hostia. No, como que esta onda. Y de ahí me confirmaron y te juro, yo estaba en Tarija. Me puse a llorar. No, seguro. Porque me enteré que iba a ser telonera cuando me enteré que era número uno en un ranking súper importante en Bolivia de radios y yo así era llorando, como que, ¿qué está pasando? Y ahora sacarás más número uno porque yo creo que este tema está espectacular. ¿De quién depende? De la gente. ¿Te parece si lo presentamos? Claro que sí. ¿Qué se llama el tema? Contame. Bueno, les quiero presentar Desorientada, que fue la canción que me llevó a ser telonera de Sebastián Yatra. ¿En serio? Fue esta, porque fue tan distinta, fue como una nueva presentación, una nueva look y esto fue lo que hizo que la gente me vea. Oye, que tu carrera siga creciendo exponencialmente, todo el éxito. Creo que somos buena cábala, así que te dejo todo el escenario para ti. No te desorientes. Ahí está la cámara. Sí, no prometo nada. Ahí está la cámara, la número tres, Luz de la Tower para todo el país. Bienvenida. Gracias. Otro día que me quedo solo en ningún lado. Dime qué es lo que ha pasado, sueños es tu caos. Mi jugada es no dejar que estén enferme, pero siento que hasta tú no quieres verme. Lo sé, lo sé, sé que estaría bien, pero mi mente, me miente. ¿Qué hacer, qué hacer para hacerme entrecer? No hay seguridad, siempre vuelve. Estamos a la deriva, el mundo pasa hasta arriba. ¿Quién no pienso en nada? ¿Quién no pienso en nada? ¿Quién no pienso en nada? Oh, tan desorientada. Estamos a la deriva, el mundo pasa hasta arriba. ¿Quién no pienso en nada? ¿Quién no pienso en nada? ¿Quién no pienso en nada? Oh, tan desorientada. Oh, 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 oh Quiero que soy nada, quiero que soy nada Tan desordenada, tan desorientada Soy caudicado, poco atoxicado Estoy cansada de que sigas volviendo a su estar No sé qué esperar de mi realidad Mejor no le cuentes nada, vengo a tu mamá Consulta al tarot, hasta los los compositores Solo me dio un bajón, porque ya no hay solución Ya no hay solución, ya no hay solución Lo sé, lo sé, sé que estaré bien Pero mi mente, me miente Qué hacer, qué hacer para hacerme entender La inseguridad siempre vuelve Estamos a la deriva del mundo Pacas pa' arriba Quiero que soy nada Quiero que soy nada Tan desordenada, tan desorientada Estamos a la deriva del mundo Pacas pa' arriba Quiero que soy nada Quiero que soy nada Tan desordenada, tan desorientada Que no pienso en nada, que no pienso en nada Tan desordenada, tan desordenada Lo sé, lo sé, sé que estaré bien Pero mi mente, me miente ¿Qué hacer, qué hacer para hacerme entender? La inseguridad